Primero agradecerle la paciencia que han tenido en esperar durante tanto tiempo que esta obra se haga realidad. Había que predisponer a hacer una gran inversión, porque no es un gasto, nunca hay que considerar que una obra pública puede partir desde esa concepción. Había que hacer una gran inversión, lo hablamos con el presidente de Oso, lo hablamos con el ministro de Infraestructura, y dijimos el paraje turístico-religioso más importante de la región, lejos, y quizás también del propio país, no podía estar impedido de tener agua potable. Creo que se dio un paso hace algún tiempo, alimentar a través de la vertiente, pero esto fluctuaba, por ahí había, por ahí no. Lo que estamos haciendo en esta mañana es proveer de agua potable, abrir los sobres para que empiece la obra, y a partir de ahí la provisión de agua potable para que en forma permanente el paraje más visitado que tiene la provincia de San Juan pueda contar con este servicio básico y esencial. Es orgullo de quienes, somos parte del gobierno, pero fundamentalmente es orgullo de quienes habitan el lugar y de quienes hacen todos los días que ese paraje tan bello sea de los lugares más visitados que tiene la provincia de San Juan. Y creo que a quienes apostaron, hay rostros que denotan que ha pasado el tiempo esperando que esta obra sea una realidad, en homenaje a ellos, en homenaje a quienes están y a quienes no están en el paraje, que de alguna manera apostaron a que eso fuese una realidad y han seguido trabajando ahora ustedes como lo hicieron ellos anteriormente. En homenaje a quienes visitan la provincia de San Juan y pasan por el paraje y le piden a la difuntita o le ofrecen a la difuntita. En general, en homenaje a todos los sanjuaninos que hoy día estamos invirtiendo un presupuesto oficial que es estimado en los 225 millones de pesos, que es plata que ponemos los sanjuaninos todos, pero que también todos los sanjuaninos sabemos que esa obra es absolutamente necesaria y que ese paraje de los más visitados, de los más bellos, debe tener ese servicio y en la altura que estamos, ya siglo XXI, no podemos darnos el lujo de que el lugar más visitado no cuente con agua potable como cuentan algunos otros lugares de la provincia de San Juan.